Permite ir transformando de primera transformación, de segunda transformación de otra madera y le damos valor agregado a estos productos que nos regalan a la naturaleza. El gobierno sandinista mediante el Instituto Nacional Forestal desarrolla un congreso regional forestal en Siona. En el final, pues, tengamos como resultado el fortalecimiento y la protección y el buen uso de los recursos naturales que contamos, que Dios nos ha dado a todos nosotros en este territorio de la Costa Caribe Norte. Tenemos el reto también de garantizar un manejo sostenible de los recursos forestales y, sobre todo, de garantizar la restauración en nuestro ecosistema. El aprovechamiento es parte del manejo forestal, pero también es parte y responsabilidad de todos nosotros garantizar la sostenibilidad del mismo. En este evento participaron técnicos, funcionarios de las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales que trabajan con el sistema forestal y las autoridades locales y regionales.